Quentin contra Elié. Quentin contra Elié aquí, señores. El set clásico. Naruto contra Sassy, como dicen por aquí. Yo no lo voy a preguntar a Connor, el que le apoya. Es como obvio. No, tú sabes. Pero esa no tiene perdadera, no te apuro. Elié con el shine que va a run back. Wow. Cuente con el tigre. El IE con un recovery raro ahí. Bueno. Muchos tiguitos, muchos tiguitos. SPM vs Capital Elié con la de Connor. La de Connor invertido. ¿Qué se puede decir aquí? Mucho delay. Muchos blip blip. Puñitos o gilet. Puñitos o gilet aquí como que no, es para los floating más que otra cosa. Ah, ok, ok. No, nosotros tenemos los ángulos, manín. Pelé con la geometría. Jajaja. Jajaja. Mucho blip blip. Blip blip, gilet, gilet. Woo. Oh my god. Yo creo que este va a ser probablemente el último. Oh, oh, oh. Lefen. What are you doing? No tenemos el día de para. Yo creo que este es el último Foxcito del torneo. Ah, no. Que da sales, manín. Que da sales, de verdad. Fox tiro y Fox tiro. Vamos a ver. ¿Qué es lo que? El IE con el back air. Le da a subir. Oh. El IE tirándose. Casi, casi pasa una vaina rara. El IE con el down tilt. Down smash. Yo le gano. Woo. Vamos arriba. Ok. Cuente con el back air. Bueno, ya no puedo. ¿Por qué? Volví así, loca. Sin chinchas. ¿Potas roto? ¿Potas? ¿Potas? El 5%, ¿ya no? No, no. Baby ya está afuera. Está bien. Ah, ok, ok, ok. Cuando Juancho venga. El IE lo veo como favorito para ganar la primera mano. Vente buscando un game. El IE con el back air. Y otro back air. Y se va a la primera mano para don El IE. Puente va para su mundo favorito, Dreamland. Vamos a ver qué es lo que es. Aquí en el D. Yo iba a decir para pagar la casa. El Firing Fest 2018. Vamos a ver. ¿Quién tira más tiros? Parece como Turing. Y eso que no uno usa el pollo. Oh, my goodness. ¡Woo! ¡Tenemos los Tracking! Oh, ahí le falló el Octile. Puente se desespera un poquito. Elia con el Edge Guard. Vaya un poquito tarde de hacer un Nair. Ah, bueno. Es como un Drop Zone. Para arriba a Nair. ¿Rising Nair? Exacto. Exactamente. Le llegaste al L. No hay que complicar. Puente tratando de meter un poco de presión en la esquina. Elia hace un Tec. Un poquito... Nice. Elia sabe cómo es. Vamos a ver. Haciendo la de Connor. Digo, la de Elia. Esa es la de Elia. La verdad, no la puedo coger. ¿Qué? No la puedo coger. Espérate, espérate. Hay respeto en esto. Chat. No es la de Connor. No es la de Connor. Wow. Pensé que nunca se podía ver. Oh, my God. Así que, finalmente... Esa es la que da a Elia, Manny. Porque es que Tigere... No entiendo por qué. Tiene ese buffer roto, Manny. ¿Por qué? Elia hizo un Standing Lancer. Pero... Estaba esperando otra cosa. Sí, estaba esperando otra cosa. Y al ver un error... Al ver un error de una máquina, Manny. Usted... Ok. Va a quedar fallido de parte de Elia. Más tiritos. Trata de hacer la... Uh, tremendo optil, pero... Pasó en trade. Muy buen escudo de parte de... Usted se fija. Los tiritos empiezan cuando Quentin empieza a tirarlo. Porque así es por el... Llega a la el nivel. Oh, Dios mío. ¿Cómo nos emociona con un... Con un... Con un escargo de... Oh, ok, ok. Subió ya. Después de 100, no puede subir. Así. Puede subir rápido. Está muy pegado a la mano, contento. Estamos en Dreamland, Manny. Oh, baraja, Manny. Oh, quizá no. Woo! Se está metiendo nivel. Tremendo Double Shine. Es así de Conor. Oh, tremendo. Tremendo. Oh, oh. Lo están pegando abajo. Quizá hubiera sido mejor salir con él. Ball Shine. Porque tú sabes que a los muchachos les gusta. Oh, míralo ahí. ¿Quisiste decir la de Guayab? La de Guayab. ¡Guayab! Oh, hay top down smash. Aunque a Celso también le gusta mucho Zero Shine. La pena llevada. No. Se está metiendo el... ¡Ok! Recovery. Prof... Oh, fallamos el Shine ahí. La de Conor. Cuenti manteniendo al Rush ahí con... Oh, tremendo. Fue buena esa, fue buena esa, pero... Pero yo creo que a mí. Pero Cuenti estaba... Sí, Cuenti estaba ready para eso. Vamos a ver. Si Lane se va... Sí, que Lane. Lane ya está afuera. Si el IS va... No, 2-0 contra de Cuenti. ¡Oh, tremendo! La de Capitán Falcon. Yo me quedé... Yo me quedé astónico. Con la boca abierta. Yo dije, Backer o Shine y ya se le devolvió la mano. Pero no... Backers. ¡Ok! En vez de Backer le damos Shine. ¿Dónde está Cells? 2-0, papi. ¿Dónde está Cells? En vez de Backer le damos Shine. El Real Mind Game. Y el IS va... Dos manos encima. Se fueron a los tiros, gente. Están en la guerra. Pero el IS dice, no. Quiero off-smashes. Queremos los tracks. Eso es el coro viejo, manín. El que sabe, shoutouts. Ok. Elie con el recovery. La gente no le gusta que yo hable el recovery, pero es una de las cosas más importantes en el juego. Es muy importante. Lo que a la gente no le gusta es que tú... Le... La gente no le gusta que la gente no le guste. Ya. A la gente no le gusta que tú sea tan favorado, tan vayas. ¿A quién? ¿A Foh? ¿A Foh? ¿A Foh? ¿Quieres decir A Foh? ¿Y A Foh también? Mmm. ¿Qué está roto? ¿Qué quieres que me haga? ¿No comentar esto? ¿Esta hermosa cosa? Disculpa. En directo es en español. En español. ¿Esta hermosa cosa? Hermosa cosa. ¡Oh, Dios mío! Para arriba. ¡Oh, Dios mío! Lo que es pararse. Lo que es pararse también es muy importante, señores. La mano está 3 a 3. 3 a 0. Quentin no va a dejar que sea un 3 a 0. Vamos a ver. Quentin parece que encontró... Tenemos los... Quentin parece que vio algo. Quentin parece que vio algo. Vio algo. Vamos a decir verdad. Porque el momentum es una cosa real, señores. Es real, pero de un momento a otro. Mira, Quentin. ¡Uh! De eso se trata. De un momento a otro. Quentin se prendió. Sí, momentum. Se despertó. Eso o ahí se durmió. Como el boom walk. Para atrás. Quentin metiendo presión. Finalmente. Se agacha. Dejó de tirar tirito y empezó a meter presión. Vamos a ver. Ahora. Yo no creo que a la larga le conviene. Convenga. Dejar tirar tirito contra el viejo. Estamos en el final. Para allá de lado de Quentin se juega pila en el final también. Es verdad. Los guayaberos. Se juega mucho en el final también. Quentin con los chain grabs. Con los chain grabs. Con los chain grabs. Lo agarra el chain. Que es la verdad. Mucho que agarra ella. Opsmash. Muy bien. ¿Habrá comeback? Muy bien. En este momento es como difícil. Tú quedate en el juego. No decís. Ok. Este es Manuel de él. No. Déjame yo ir para la otra mano. Torneo no se hace eso. Ok. Fallamos. Elie dice. Destino. Verdad no me gustan los tiritos. Tremendo. Tremendo. Tex. Y eso. Opsmash. De parte de Quentin. Vamos a ver. Y Elie lo lleva. Por mundito. Donde no haya escapatoria. Vamos a ver. Esperamos que se pare. Claro que sí. Es Basti ya. Oh my goodness. La maquinita. Oye pero Quentin tiene un Basti. Eh bueno. ¿Qué hiciste decir Elie? Ja 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 ja. Whoop. Oye yo quise decir Quentin. Up till. Back here. No. Oh tremendo. Tremendo cancel. De Quentin. También. Quizás no entiendan por qué Conor está comentando acerca de eso. Porque si no le iban a hacer counter a él. Y lo iban a tener un knockdown. No. Yes. Oh wow. Cuente con la reacción. Oh wow. Oh. ¿Cómo es? Es el tío. Parece como que se es duro. Está rojando. Parece como que se confió. Está rojando. Está rojando. O quizás no. O quizás. Joder. Tremendo agarre. Digo todavía es un Foxito por más que sea. Un solo shine. Oh tremendo. Wow. Vaya. La segunda. Vamos a ver señores. ¿Qué puede hacer Elie? Tiene una vida en déficit. En su counter pick. Sí, pero él. Puede decir que es que fue algo. ¡La de Guayaba! Me claco la de Conor. La de Conor nunca se queda. ¡Woo! Left in the house. ¡Woo! ¡Oh! ¡Oh my goodness! Y así no quieren que yo me emocione. Vamos, tremendo, tremendo. Sí, sí, sí. Spacing y el... ¡Oh! ¡Shit! ¡La de Samu! Shine. ¡No! No era no. Vamos a la nube. ¡No! Dios mío. Le estamos haciendo comeback. Elie con el 2 a 1. 2 vida 1. Ok, la nube ayudando a Elie y los Shine Guys ayudando a Quenty. Una secuencia similar ahorita cuando Elie se estaba recuperando y Quenty en la nube. Elie se está recuperando y Quenty en la nube. No, muy buena espera de Quenty. Elie falla. Elie haciendo uso de la invencibilidad. Bueno, por eso no lo pudieron castigar. ¿Algo Shine? ¿No le salió? No. ¡Oh, Dios mío! Tenemos el cáncer. No hizo la de Guayaba con la de Conor. Guayaba con Conor. Sabe bueno ese Hugo. ¡Oye! Él lo quiere demasiado. He wants it. Oh, my God. Se quedó arriba en la plataforma. Eso puede ser peligroso. Eso puede ser peligroso. ¡Oh, pero subimos! Y le cargamos a los Smash, pero le faltó un 3%. ¡Y lo esperamos dentro! ¡Wow! ¡Tres, uno! ¡No trajen cosas, por favor! La emoción está fuerte aquí, gente. ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno! ¡Tres, uno!